Bueno, es una comida tradicional, o sea, hasta donde yo sé, es la comida de los pobres, ¿no es cierto?, desde un principio, a base de maíz, ¿no es cierto?, y esas cosas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la receta, digamos, más común? Bueno, mirá, receta puede haber, no sé, miles de recetas, ¿no es cierto?, y formas de hacerlo. Yo, lo básico es el maíz, poroto, carne de cerdo, carne de vacuna, y algunas menudencias, ¿viste? Y como es, por supuesto, cebolla, ¿no es cierto?, esas cosas. Bien, ¿cómo se le da gusto al locro? Y se le da gusto, yo le pongo comino, ají molido, pimentón, en fin, especias varias, ¿viste? ¿Lleva mucho tiempo de cocción? Y a mí me lleva unas 4 o 5 horas de cocción, digamos, el locro en sí, ¿no es cierto?, pero la previa es un día, una tarde antes, donde yo desgrazo toda la carne, o sea, o llamé a lo que es cuerito de cerdo, tripa y demás, o sea, todo lo que sea gordura, yo lo desgrazo todo. O sea, que lo mío es un locro light. No sé si se puede decir que es light, ¿eh? Eh, Negro, ¿esto tiene que ver con una tradición muy arraigada en tu familia particularmente? Sí, mirá, te digo, en el tiempo que teníamos nuestros padres, se hacía siempre el locro, ¿viste? Nos reuníamos con la familia porque éramos muchos, entonces aparte era algo que rendía, ¿no es cierto? Eh, había que, había que comer y llenarse, entonces había que poner entre la olla, ¿viste? Eh, no, bueno, entonces, o era el locro, era empanada, y por ahí el, el tradicional asadito, ¿no es cierto?, pero eso ya era casi secundario el asadito para nosotros, pero así el locro, eh, los 25 de mayo, yo, inclusive el primero de mayo, que era el Día del Trabajador, también se hacía, ¿viste? Y acá en San Carlos, ¿hay mucha gente que le gusta el locro? Mirá, vos sabés que yo, eh, te cuento, empecé, eh, haciendo para la familia, ¿no es cierto? Y, y es una cosa, una comida que no se puede hacer poco, debido a la grande cantidad de cosas que le van, ¿no es cierto? Y, y me sobraba, entonces empecé a vender, ¿viste? Resulta que hoy en día estoy vendiendo 150, 160 porciones, y, o sea, que se ve que gusta. Bien, si sabemos o si decimos que es una comida para pobres, para pobres en el sentido, ¿no?, de decir quienes no tienen muchos recursos, seguramente antiguamente, en la época de la colonia, también se utilizaba de esa manera la palabra. ¿Cuánto, digamos, sale hacerlo? También dependerá de la cantidad de porciones, ¿no? Pero, por ejemplo, para una familia. Sí, eh, bueno, no te sé decir exactamente, eh, así por una familia, pero como es, el, el costo, eh, básico de lo que yo estoy haciendo ahora, de las cantidades, y tenés que hablar de, y alrededor de 2.000 pesos, para hacer 150, eh, con 150 porciones, sí. Bueno, vos sabés que esto es solo una excusa, ¿no?, el tema del locro, no, no es una excusa. Es para hablar un poco también de nuestras tradiciones. Eh, el 9 de julio es una fecha patria muy particular. ¿Cómo ves vos esta fecha en relación a la gente, al común de la gente? Bueno, mirá, eh, qué te puedo decir yo, la gente lo festeja con, diría, con alegría, porque es una, es muy puntual para los argentinos, ¿cierto? Y la independencia, te imaginas lo que representa eso para los argentinos. Pienso eso yo, que la mayoría de los argentinos lo festejan así, ¿viste? ¿Todo el mundo sabe qué pasó históricamente el 9 de julio? ¿Vos que estás en contacto por ahí con otros adultos cuando hacen las peñas o cuando se reúnen el mismo 9 de julio? Mirá, yo creo que puede, sí, no creo que haya mucha gente que ignore el tema, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que no hay mucha gente que le guste la historia. Yo, debido a que no tuve estudio, porque esa es la realidad, me gusta mucho la historia. Y el libro que cae en mis manos, lo leo, ¿me entendés? Y así hablando con gente, quizás de mi edad, le resulta que la historia es aburrida, y hasta los comentarios, y que puede llegar a ser cierto, que me han dicho, y la historia es según quien la cuente. Y bueno, pero vamos a creer en los libros, porque si no, ¿de qué sirve, no es cierto? Esa es mi opinión. ¿Y qué opinás vos particularmente del 9 de julio? Bueno, la independencia de un país realmente es un hecho muy valorable, muy importante, y bueno, ¿vos creés que nosotros sabemos llevar esa independencia al pasar de los años? Bueno, mirá, si yo voy a hablar por mí, yo pienso que sí, es algo que lo tenemos que defender a muerte y quererlo a esa fecha, ¿viste? Porque es muy nuestra. Bien, ¿cómo te parece a vos que el argentino defiende su independencia día a día? Qué pregunta que me hacía, qué pregunta difícil, o sea, difícil porque sería abarcar mucho, ¿viste? Pero yo pienso que aquella persona que lo defiende en su trabajo, en su familia, tener buena relación con los amigos, saber valorar esta independencia que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, como un Estado democrático, ¿no es cierto? Es saber vivir, hay que saber vivir en democracia, porque la libertad que tenemos, por ahí hay gente que lo confunde con libertinaje, y no es así el tema, ¿viste? La libertad es el respeto mutuo, eso es lo que más o menos, dentro de mi poco saber, ¿no es cierto? Es lo que opino yo.